MÉXICO LITO Y QUERIDOOOOOO Que gusto vernos, muchas gracias por estar con nosotros Aún no hace frío y está todo dado allá afuera, claro que sí Vamos a arrancar una vez sin tiempo de música Pida lo que quiera en nuestro repertorio Que esto es todo para ustedes, para ustedes, eh señor A ver, hermanito, como que se te ocurre, compañero Si quieras, ahora es un gritote Que no te duele Y yo te hice Y noto ¿Qué? Y no te duele 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 En un chiquito en mi pensamiento Para que llegas a este amor Tú no te salas volviendo Y si quieres todo, te voy Según tu muerto de amor Y no solo necesito Tú no vas a vivir en tu pecor Y si quieres todo, te voy Todo lo que hicieras, te voy a querer No me perdés, no me perdés Voy a seguir, voy a seguir Y si quieres todo, te voy Todo lo que hicieras Todo lo que hicieras Yo te extrañaba, yo te extrañaba Yo te extrañaba Te voy a dejar Y si Yo te extrañaba, yo te extrañaba, yo te extrañaba Y si quieres todo, te voy Yo te extrañaba, yo te extrañaba, yo te extrañaba Y yo te extrañaba, yo te extrañaba, yo te extrañaba Y si quieres todo, te voy Todo lo que hicieras Todo lo que hicieras Todo lo que hicieras Yo te extrañaba, yo te extrañaba